Hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero O me queda tu recuerdo, embarcado entre tu espejo De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté mejor Bueno, elegí este lugar porque es lo que más se relaciona a mí Lo que más se relaciona a mis raíces, que es lo rústico, al aire libre, lo antiguo Escuchar el sonido del agua Bien, como te creas, bien ¿También te extraña? ¿También te extraña? Tengo a esta última cita con ganas de disfrutar los últimos minutos que pueden ser con Jose Porque todavía no sé cuál va a ser la decisión final ¿Etrañaste? ¿No aguantaba más? Ya estaba... ¿En serio? ¿No lo pasó usted bien en la casa? No No Pero nada Muy larga la espera No fue tanto No, pero a vos, porque andabas de cita en cita No, la verdad es que sí, te extraño mucho Se me hacían muy largos los días, las noches también, obvio Y ayer me volviste a ver en la eliminación Estaba nerviosa ayer en la eliminación Uy, tu cara era pero... ¿Qué te pasó? Estaba nervioso ¿Por qué? Porque te sentía mi final, una cosa así ¿Ah, tú creías que te ibas ayer? Sí ¿Te sorprendió mi decisión? Sí Es que a medida que se acercan, quedan menos gente, me voy poniendo más nervioso ¿Dos solamente? O sea, uno Nada Joche estaba muy sorprendido de que yo lo haya escogido como uno de los dos finalistas Parece que él no se tenía tanta fe Creo que la simplicidad de Joche y el sentido del humor Y lo tierno que lo veo, hizo que llegara a esta distancia Y anoche estaba nervioso porque me sentía que, no sé, igual, si te había agradado mucho Córdoba o no ¿Ah, tú creíste que no? Sí O sea, yo lo pasé increíble Yo lo pasé bien Pero... Mi decisión te diste cuenta que yo también lo pasé muy bien Sí, lógico Pero... Ya de que Isla de Pascua sea un lugar increíble, porque de verdad que se pasó... Un traíso, ¿no? Sí Córdoba es una ciudad, no es una capital, ¿entendés? Entonces medio que me sentía... Desafortunado por eso, pero... No Le puse toda la onda y que te sintieras cómoda Igual... No me puedo olvidar el momento del río todavía ¿Qué? ¡Ay! Por eso esta cita la hice así, la involucré acá El ambiente natural, las montañas cerca Tengo que confesar que en algunos momentos también me acuerde del río Y puedo ser feliz Creo que... Fue la gota de amor que... Rebalzó el vaso Creo que ahí me di cuenta del amor que siento por la Domi Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Estoy muy feliz de estar acá Al frente tuyo está hecha una hermosura Hecha una divinísima de ese estilo Yo también estoy feliz de que estés junto a mi hijo, che Estoy porque tú quieres, nada más Yo creo que tú la pusiste toda la onda Yo rescato mucho de eso La interacción que tuviste en mi casa Con mi familia, con mi gente, con mis amigos, con mis hermanas Fue fundamental Eso fue lo que más me gustó Obviamente, después en privado, entre nosotros ¿Cómo olvidar? ¿Pensaste en mí mientras estaba en los otros viajes? ¡Qué pregunta! ¿Pensaste? Sí Una respuesta ahora, si ya igual... Sí, sí, con el sentimiento está en otro lugar Nuestra relación fue creciendo de a poco Con mucha complicidad, muchas miradas, cariño Creo que Joche se fue acercando de a poquitito a mí Hasta llegar a hacerme cariño Y que a mí no me incomode, sino que me gusta Yo creo que las cartas ya están casi echadas ¿Están casi echadas? No, no No sé La verdad es que no No sé qué voy a hacer No quiero irme de sal Quédate conmigo ¿Me quedo contigo? Quédate conmigo No lo dudes No lo dudes No Mi foche ¿Cómo te ves conmigo? ¿Qué te imaginás haciendo? Con ti me imagino pasándolo muy bien Riendome, ¿de verdad? Porque yo con vos también me veo de esa misma forma Me veo yendo de acá para allá, para subiendo para todos lados, bajando Que así soy yo Y también soy yo Y... ¿De qué estamos hablando? Como si fuéramos novios Que yo te veo algo como muy mi palola No sé, ves o no sé si está mal o bien, pero después se me acercan las decisiones finales y ando asustado Pero cuando estoy con vos, todo se me hace de una forma diferente Despertaste esa magia adentro mío ¿Qué más te puedo pedir? Bueno, lo que tiene la Domi que me gusta es... Bueno, su personalidad sobre todo La buena onda, el ser que tiene adentro Eso es fundamental para mí Y bueno, ni para qué describir su parte física, ¿no? Su cara... Siempre dije que me gustaba su nariz, su boca, que es recontra-atractiva Porque tú eres... Amor... De mi vida... Amor... De mis sueños... Besito Bésame despacio... De mi cuerpo... El mar más profundo, bésale... Con tu humedad... Bésame el susurro... Que me hiciste en el oído... Besaría todo un día donde te beso... Me siento, un día no, meses... Noches... Muchas gracias... Bésame toda la frente... Que me bautiza y me... A veces pienso que si ganara y te voy a dar un beso, no sé... Te voy a correr por donde esté... Con mucha paz... No tengo miedo que vos tenías... La verdad que fue sin pensar, la forma se dio naturalmente... Al principio me sentí un poquito... Más reservado ante ella, pero las cosas se fueron dando, fueron fluyendo... Y bueno, y esto... Hace que la relación con ella fue creciendo como un amor de novelas así... Mejor que las cositas hayan sido de poco y que sean más duraderas... Desde que te conocí... Todo en mi vida cambió... Supie al mirarte que al fin... Se alejaría el dolor... Súper linda... Siempre se terminamos dos... Yo lo único que quiero es que te quedes conmigo... Es que todo esto ya se acabe una vez... No se desespera demasiado... Tiene mucha ansia... Mucha inquietud... Tienes que saber que es lo último que pido... Que estoy desesperado y según mis latidos... ¿Qué hago yo si vos no te quedas conmigo? ¿Qué hago con todo el cariño y todo el amor que siento por vos? No sé... Es el riesgo que uno corre en todo esto... A veces me da un poquito de miedo... Pero a veces... Digo, bueno, son las cosas que tienen que pasar... Esta situación de tener que decidir entre Joche y Bernardo... Me hace las cosas muy difíciles... Porque... Se nota que los sentimientos de Joche son verdaderos... Él no deja de decirme que me quiere... Que yo le gusto mucho... Que le encanta estar conmigo... Siento que Joche ha sido uno de los más cariñosos... Y los más expresivos de todo este tiempo... Quiero sentirte mía... Y abrázame... Yo tengo una sorpresa ahí adentro... ¿Querés que vaya a mover? No... Hay tardes de fuego... Hay notas perdidas... Si tuvieras que elegir... Te quería a ti... Besándome... Cuidándome... Sin ti... ¿Quieres que íbamos a estar juntitos aquí? Yo tengo un regalito acá... ¿En serio? Sí... No, todavía no te lo voy a dar... Ya... ¿Pesado? No... Te tengo acá una sorpresita para que veamos... ¿Cuál? Unos momentos juntos... Los mejores momentos... Entre tú y yo... Sí... ¿En serio? Sí... Y ahí nos terminamos de enamorar... Ese es el último flachazo que te voy a tirar... No, en serio... Vení, toma asiento... Pósate mis brazos... ¿En serio? ¿En serio?